Semanas atrás preocupaba su aspecto desmejorado, su delgadez, sus ojeras, muchos fans preocupados que capturaron imágenes de entrecasa, encendieron la alarma. ¿Qué le pasa a Johnny Depp, su peor momento? Al parecer sí, el propio actor de Hollywood se atrevió a hablar de un pésimo trance de su vida en la revista Rolling Stone. Mira también Johnny Depp, el deteriorado aspecto físico que alarma a los fans Depp, busca exorcizar sus demonios. Después de dos años complicados, contó cómo salió a flote de su etapa más oscura, Depp y su ex esposa, con quien mantuvo una disputa económica. Depp a, el sex símbol hollywoodense se prestó a una charla de tres días en su mansión de Londres. Habló con el periodista Stephen Roderick, para convencerlo, el periodista tuvo que cruzar unos 200 correos con él. Según Roderick, Johnny se mostró, divertidísimo, astuto e incoherente, y habló de la, aguda depresión, tras haberse hundido en su vida amorosa y financiera, caía hasta lo más bajo que se podía, dijo. No podía soportar el dolor en mi día a día, Depp, emblema de, piratas del Caribe. A P, en mayo de 2016, y tras 15 meses casados, Depp y la actriz Amber Heard se divorciaron. En febrero de 2017 saltó la primera noticia sobre sus dificultades económicas tras su alto tren de vida, un despacho de abogados lo demandó por un préstamo impago para comprar un yate, decenas de autos de lujo, vino y aviones privados. El actor dilapidó su fortuna, estimada en más de 650 millones de dólares, y se enfrentó a importantes multas tras no pagar impuestos durante años, es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más, bromeó en la entrevista. Según explicó, su solución ante sus problemas fue salir de gira y ponerse a escribir unas memorias en una antigua máquina de escribir. Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas.